Este pueblito es Herradura en el occidente de Cuba. Y aquí nació el 20 de agosto de 1982 el más grande luchador de todos los tiempos, el gladiador Mijain López. El mundo creyó que la despedida del cubano sería Tokio, pero tres años después, el gigante de Herradura volverá a subir al colchón y en París 2024 buscará ampliar su historia dentro de los Juegos Olímpicos. Con dos décadas de reinado en los 130 kilogramos del estilo clásico, esta será su sexta cita bajo los cinco aros después de debutar en Atenas 2004. A solo semanas de cumplir 42 años, Mijain buscará en París ser el primer deportista en ganar cinco medallas de oro en el mismo evento individual en Líderes Olímpicas. Y este no es un dato menor. Con la victoria de Tokio, la leyenda de la lucha sobrepasó a otros cinco gladiadores históricos con tres cetros dorados en su poder, incluido el estelar ruso Alexander Karelin, y se convirtió además en el deportista cubano con más títulos en justas a este nivel. De subir a lo más alto del podio este verano, Mijain superaría a otras estrellas con cuatro oros en eventos individuales. Por tanto, podría ser el luchador de más edad en ganar una medalla olímpica. Otra vez, el turco Riza Kayal se presentará como el principal rival del cubano, único capaz de presumir con dos triunfos ante el gladiador de herradura en las citas mundiales de Estambul 2011 y Las Juegas 2015. París marcará el cierre de la carrera del gigante cubano, quien a ritmo de tacles y desbalances intentará bailar en suelo francés y regalar a Cuba un hito olímpico.